El tren que nos va a llevar desde Saint-Denis hasta Saint-Pierre Siempre consultando los mensajes de sus varios novios No, no, no te dicen Y aquí el puerto de Saint-Pierre, que es un puerto para pequeños barcos Ahí ya la dirección hacia el volcán Ahí ya la buchería es un restaurante Significa carnicería El tren